hola a todos y bienvenidos un día más al canal acabo de publicar el vídeo del domingo es verdad que ahora no estoy teniendo un horario súper concreto de subida de vídeo pero estoy intentando subir uno los domingos y uno en tres semanas dos vídeos a la semana y ya veremos en algún momento vuelvo a subir 3 pero ahora mismo es lo que me está funcionando que es súper tarde son las 12 de la mañana y no hemos hecho nada en toda la mañana no sé cómo ayer sábado bueno si se haya a las 10 y algo de la mañana ya estábamos fuera porque habíamos quedado a las 10 y media y es un ojito ponernos las pilas y hoy nos hemos despertado a las 9 y media bueno anoche cambiaron la hora donde no nos despertaron y media no a las 9 me despertaba yo a las 10 pav y se ha notado esa hora de menos porque también pues eso nos despertamos por la noche y todo con no no sé no hemos despertado bien hemos desayunado le hemos contado de comer a no a él ahora está haciendo una siesta y no sé cómo todavía no hemos salido de casa no entiendo hemos decidido que como no está lloviendo y vuelve a llover pasado mañana o sea no sé qué está pasando en los ángeles pero yo nunca he visto tanta lluvia más que eso que ya estamos en marzo el año pasado en marzo fue cuando vinieron mis padres mi abuela mi amiga aina mi hermano su novio recuerdo que llovió mucho en las navidades cuando vinieron los padres de pau pero cuando llegó mi familia que hacía bastante buen tiempo entonces no entiendo el tipo que está haciendo es súper raro pero bueno que como no llueve hemos decidido irnos a una zona a la que no hemos ido creo que sólo hemos ido una vez en todo el tiempo que llevamos a los ángeles bueno en nuestra vida a pasadina y hay un centro comercial por lo visto al aire libre fácil de andar con un bebé y así con un carrito así creo que nos vamos a ir allí vamos a explorar un poco creo que vamos tarde porque eso está como en la otra punta esta media hora sino más porque igual hay tráfico pero sí como por hacer algo diferente y salir un poco del 38 minutos o sea no sé yo si es muy inteligente va a estar en el baño preparándose así que ahora cuando salga le diré lo que nos depara el tráfico y os voy contando antes de quedarme embarazada era súper fan del agua caliente con un chorroncito de agua de coco durante el embarazo me dio por el agua fría a tope y ahora después del embarazo devuelto al agua calentita para los que os cueste beber agua si ponéis un chorroncito de agua de coco no sé a mí al menos me es súper fácil como ver mucha más agua así siempre vivió bastante agua pero ahora en el pecho que tengo que beber conscientemente o sea tengo está ahí derratada así que me puedo ver la jarra de un tirón es como si me estuviera viviendo una bebida no me cuesta tanto sin embargo el agua fría no cuesta bajarla más qué le ponemos ponemos tu gorrito nuevo otra vez hay que comprar los más colores mira quien viene a saludar 500 horas más tarde ya estamos listos vamos a salir de casa y aquí estamos también con Gigi vamos Gigi me de vuelta en casa al final no hemos ido a Pasadena porque hemos salido de casa a la una y media, o sea nada, hemos ido aquí al lado a Culver City y hemos estado dando un paseo por el bar y luego hemos llegado a un supermercado que hay que se llama Cop y hemos comprado pan de hamburguesa, algunos quesos veganos no sé lo que más hemos comprado esta cerveza sin alcohol que está muy buena la descubrió Pau en Navidad y nos estamos bebiendo una gata, está muy buena porque sabe como la cerveza normal no sabe cerveza sin alcohol, así como un agua y aquí está mi frutero favorito que acaba de terminar de comer, Pau ha ido a cambiarlo y nada, vamos a servir la comida que tenemos un hambre que nos morimos los he movido, los he movido el resto de la tarde va a ser el sofá Pau ha ido a ver, espero que queremos managers e familias no tienen nada a la clase ponemos normal están 4 arre lunes por la mañana me estoy mirando de tomar el café bastante tarde son como la 11 o por ahí esta noche hemos dormido súper 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 bien no nos dio siete horas seguidas bueno casi siete horas seguidas como 6 45 6 50 algo así y luego cuatro horas después de eso es decir lo coste como a las seis de menos algo y para una despertada no y media rollo también yo tiene que comer porque yo había quedado a día y media con otra mamá que quede la semana pasada no mi amiga está del sábado sino con otra de las cuatro que quede pues con una pero me ha cancelado esta mañana rollo que ella no pega ojo así que había quedado a día y medio y paume ha despertado a día y media rollo porque yo me despierto cuando se despierta el niño vale no me pongo despertador nunca y siempre suele despertar así de y media 8 8 y media como muy tarde que a mí me haría como si sigue durmiendo y si ya pero ha quedado tal que nada mientras le estaba dando de comer la otra mamá me ha cancelado rollo que estoy que no puedo tirar de mi alma y nada tranquilamente yo le voy a comer a noa me he hecho el desayuno me tomo mi café ahora me he vestido que me he puesto hablando de la ropa que os tenía que enseñar esto no he puesto estos leggings que me compré con el sujetador compañero creo que en un tigi más o un marshals cuando no sé igual en el segundo mes de postparto se hace una semana o hace un mes y me lo estoy poniendo un montón y nada me voy a ir a caminar con noa porque mañana y pasado dan lluvias y que voy a salir con no hay con ni a dar un paseo y luego cuando vuelva pues a ver qué hago te voy a vaciar mi teléfono porque no me cosa no puedo hacer fotos no puedo subir esto y no puedo hacer nada con el teléfono porque no tengo storage de este almacenamiento así que tengo que vaciar todo eso al disco duro que compré para para noa para las cosas de noa si habéis visto los vídeos anteriores sabéis de lo que hablo y no tengo mucho más planes para el día o sea de estar tranquilita me gustaría hacerlo del teléfono y editar este blog y santa es pascua y hasta quiero salir ahora y quiero salir a caminar por eso porque ahora vienen otra vez días de lluvia y aquí están estos dos y no hayan estado el sueño y vamos a aprovechar para el paseo y así el dueño de verdad corazón y a la vuelta comemos otra vez sí y os podéis imaginar dónde está en esta habitación que está a oscuras todavía a ver dónde está esta niña a ver dónde está esta niña vamos vamos a dar un paseo vamos mi amor acabo de llegar a casa vengo sudando pero sudando hemos pasado de hace un día malo a nos ha salido solo a mitad del paseo estaba dando como una hora que no seguía durmiendo y al pobre de noa le he puesto el gorro le he puesto encima del pijama otro pantalón y una mujer 6 hito de punto de algodón que le hizo mi abuela sudando yo no sé cómo vendrá el ángelico pero como seguía durmiendo puede seguir andando así le venía bien allí y me venía bien a mí va a empezar a llorar que le toca comer y porque estaría obviado sí mi amor sí sí cariño si veis la rebequita una de mis prendas de ropa favorita de no sí sí que no sabía dónde está no sabía dónde está durmiendo mucho voy a darle de comer a secarme un poco mirad qué monada de rebeca por favor es que encima el color es precioso me encanta y lo bueno es que es no es muy pequeña y no es que sea enorme pero como que le va a dar para varias ya lleva un tiempo poniéndosela y no sé la que no se le queda pequeña y todavía le va a dar más así que hay que aprovechar un montón de mis favoritos eso voy a darle de comer y simpático por favor hola qué te dice papá qué te dice papá tan precioso qué sonrisita que eres el niño tan precioso vamos a comer y estás contento de que has dormido mucho de dónde ha salido de dónde ha salido este niño con este peto de patito se lo regala la tita en carne sí la tita en carne y la tita inés y la tita marisa y tu fiesta de recién nacido o de tu fiesta de revelación mi letita me he tenido que poner un body debajo porque te manda corta y si espero el verano ya voy a estar mucho más grande está el teléfono con mi madre hemos cambiado de ropa este señorito porque ha tenido un desbordamiento de pañal ha tenido muy poco la verdad es que nació no no muy poco pero el de hoy ha sido en el sofá blanco hemos conseguido quitar verdad lo hemos conseguido quitar y ahora lo he puesto en la silla voy a hacer pasta para comer voy a intentar dormir un poco porque me siento cansada y no es porque era dormido súper bien esta noche pero yo creo que es porque no lo he dicho pero el sábado por la noche cambiaron la hora ya aquí creo que allí en españa la cambia y al final de mes creo que aunque esté durmiendo bien por él el hecho de cambiar la hora es como me despertado como como cuando te levanta con dolor de cabeza de resaca o me despertaba así y él también me pasó ahora que estoy viendo me voy a tomar mis vitaminas me sigo también tomando las prenatales pero está en vez de prenatales son post natales las mismas de ritual todavía no se me ha empezado a caer en el pelo ojalá no se me vaya a caer de esto de posparto pero yo creo que sí que se me caerá de hecho estoy pensando en cortarme lo corto porque me gustaba mucho hace unos años lo que pasa que en verdad que está en la vez que más largo lo he tenido de toda mi vida y eso que ahora lo tengo sucio enredado no lo tengo en su mejor momento por lo que pueda pasar me estoy tomando unos suplementos de moon juice ya me los tomaba antes de quedarme embarazada no sé en la época en la que era profesora de barre sé que los tomaba no sé cuándo los dejé de tomar y tenía todavía así que he pedido más y me estoy tomando eso se llaman superher de moon juice y es como una marca que hace suplementos súper limpios vale y de esa misma marca también tomaba durante el embarazo en el magnesio como era una súper jarra de agua donde está mirar cómo se mueve y cómo habla entre comillas no para no para este niño no para bonito si un punto y 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 ¡Suscríbete! 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 Me estoy tomando el café mucho más tarde... Y doblando una lavadora de Noah Ya es el día siguiente Ahí se quedó por ahí Es Noah Que está en su gimnasio tumbado Está jugando con él hasta ahora A las 2 de la tarde esta mañana Hice un poco de todo menos deporte Porque pensaba todo el rato que si iba a despertar Tengo que organizarme mejor esa parte de nuestra rutina Porque es como que Pongo esa resistencia a ¿Para qué me voy a poner si se va a despertar? Y hay veces que como hoy duerme 3 horas de siesta Así que tengo que reconfigurar mi cerebro Para que deje de tener miedo a las siestas Y si se levanta pues dejo hacer deporte Y ya está Y bueno, hace unas semanas O un mes o al si puse en Instagram Que igual nos mudamos Y luego decidimos totalmente que no Porque al final de año se nos va a complicar un poco ¿Para qué vamos a mudarnos? Ya nos mudamos a final de año Y ahora hemos vuelto para atrás El caso que os quería contar ¿Por qué? Porque muchos me estáis escribiendo por Instagram Si nos mudamos, si no nos mudamos Y es como este edificio es un desastre Desde la primera semana que nos mudamos Es un edificio antiguo Que han ido renovando apartamentos ¿Vale? Han ido como básicamente Echando a gente Y esto lo sabemos por los vecinos De los pisos antiguos Hay pisos renovados y pisos antiguos Pisos antiguos están esperando A que se acabe el contrato Para subirle la renta Entonces los echan Hacen obras Y ponen el piso otra vez En el mercado más caro Totalmente válido el concepto Y totalmente entendible Lo único que la empresa Es un auténtico desastre Hasta el punto que hay carteles por el patio Rollo, han hecho obras Desde que nos mudamos Habrán hecho como cuatro pisos nuevos Han hecho a la gente Han metido obras Y hemos estado on and off con obras Sobre todo el verano pasado Yo me acuerdo que en algún blog Lo dije en plan de Es que si no grabo un blog con obras No voy a grabar nunca Porque no se acaba la obra Y duran de lunes a sábado O sea, el único día libre es los domingos Verdad que en el verano Nos fuimos a Laguna Beach Luego fuimos a España Y como que Fuimos más o menos esto Pero son un desastre La inmobiliaria que posee el edificio Es una Pero todo el tema de renta y así Lo lleva otra Entonces nunca sabes bien A quién te tienes que dirigir ¿Vale? No tenemos amigos en la comunidad Pero conocemos a todos los vecinos Por lo desastre que son Porque todos estamos Como que te das con una pared Cuando intentas hablar con ellos Entonces al final Cuando te encuentras vecino O una vez en nosotros Y otras veces ellos Hemos tenido una breve interrupción Pero eso El punto que nos conocemos Entre los vecinos Por los problemas La situación tan jodida Que hay carteles por el edificio Advirtiendo a los nuevos inquilinos O sea, a la gente que viene a ver el edificio Miro para allá Porque por ahí está la puerta Que tengan cuidado Si se van a mudar Porque pasa esto, esto y esto En plan que están renovados De forma bastante chapuza Que hay problemas de tuberías Tengo fotos que podría poner Pero vamos, no las voy a poner Porque son desagradables de ver Pero en el garaje Se rompen tuberías Cada dos por tres Y te encuentras desde tampas Hasta lo que echas por detrás O sea, es asqueroso Y indignante Que pagamos una pasta de alquiler Como para que las cosas estén así ¿No? Es verdad que todo de las tuberías Al final como que vienen a arreglarlo Pero igual lo arreglan De forma chapuza Porque en cuanto pasa X tiempo Otra vez te vuelves a encontrar O sea, y digo que pis no te encuentras Porque el pis no se ve Pero seguramente también haya pipí Y luego nosotros En concreto La vecina de al lado Y nosotros tenemos un problema Es que cada vez que llueve Que ahora llevamos un mes Que no para de llover Y no para de llover, ¿verdad? Nuestro patio Tienes que venir en casa No, o sea Si salgo con las Birkenstock O sea, si decido ponerme las Birkenstock Tengo que salir con zapatillas Y ponérmelas fuera Porque hay esto de agua Nada más salir O sea, nuestra alfombrilla La tenemos porque cuando sale el sol La secamos y la volvemos a poner ahí Pero está hecha una basura De todo el agua El rollo que el agua Se queda a veces por debajo del agua El agua por encima Y el otro día nos encontramos Con la vecina de arriba Que se va en junio La vecina de arriba Viven en uno de los pisos No renovados ¿Cómo es la situación? Que ella nos dijo Os lo digo porque Os van a meter obras Y meten obras De... No son obras chiquitinas Son obras de que echan el piso abajo Y hacen los baños nuevos Hacen la cocina nueva O sea, literal Lo dejan como el que estamos nosotros ahora Entonces nos negamos a estar Todo el verano Con obras Porque esta mujer sería en junio Nuestro list es hasta finales de mayo Así que vamos, guau Mirando como la mami habla, ¿verdad? Nos negamos a estar con obras Todo el verano Y sobre todo con El sueño de Noah Yo estando todo el día en casa El niño estando todo el día en casa Es como... Es absurdo Habíamos pensado en algún momento Irnos a un Airbnb El mes que estuviesen en obra Es como una situación Que está muy fuera de nuestro control Porque las obras Pueden empezar y tardar un mes O pueden empezar y tardar dos meses No sabemos exactamente Cuando van a empezar Es como un follón Y luego aparte Eso Los alquileres en Los Ángeles Son muy altos Muy alto rollo Me da vergüenza decir Cuánto pagamos No porque yo... O sea, depende de mí Sino porque son muy caros O sea, es que son caros Porque es los ángeles, ¿vale? Pagar lo que pagamos Como para encima Tener que irnos un mes Dos meses Lo que sea A otro alquiler Es como mira Y luego encima Tener que pagar una mudanza A final de año O a principios del que viene Al final Esto es poner algo Que va a pasar sí o sí Porque no nos queremos quedar aquí Ese es básicamente el lío O sea, tenemos lío No con los vecinos ni nada Sino el lío con el management del edificio Luego aparte Todas las zonas están... Que claro Yo digo Lo más fuerte para nosotros O sea, el punto decisivo Es la sobra Pero Lo demás son cosas Que van sumando, sumando, sumando Y que te togan la nariz Bueno, ayer nos encontramos Justo a un vecino Cuando salimos a andar por la tarde Marc Y nos dijo Bueno, es que No sé vosotros Pero no pongáis nada De valor Cerca de las ventanas Porque cuando llueve así De caño a mi ventana Me entra el agua adentro Y rollo que lleva Desde que empezaron las lluvias Escribiendo A los del edificio Por favor Venid Que tal Mandando fotos Y esta semana llueve dos días El resto de días va a estar nublado La semana que viene Vuelve a llover Y entonces habíamos decidido ir mes a mes Por nuestra comodidad Pero visto que Nos vamos a tener que mudar Todo el follón que supone quedarnos aquí Que sería pues irnos a un Airbnb O aguantarnos el ruido Luego son guarros Hasta decir basta Escucho una conversación De un trabajador Que le decía Al que se supone Que estaba manejando Las obras Como al que había contratado A los trabajadores Al Marc este Le caían Cacas En su baño Había como una gotera Del piso de arriba Y le caían cacas O sea es de coña Que yo estoy diciendo esto Pero vamos Le caían cacas en su baño Una mañana Entonces Ese trabajador Fue arreglar las cacas Y le dijo en español Se ve que quedó fuera Con el que maneja el edificio Yo que sé Quien porra sea Y le dijo Bueno entonces Como limpio Hay que contratar a alguien Para que limpie Ese baño No sé qué O como el desastre De la caca Más el desastre De haberla arreglado Le pasas una toallita Y las palabras Son textuales en español Porque estaban hablando En español A un baño Donde había un derrame De mierda Literal Así que bueno Esa es la historia De la mudanza Voy a cortar aquí Voy a intentar Darle de comer A este niño Porque no le da La santísima gana De comer Y creo que Nos tenemos que concentrar Los dos Y ya está Espero que os haya gustado El vídeo Es un día auténtico De lluvia Y mañana también Lo va a ser Así que voy a terminar De editar esto Voy a comer Voy a pasar la tarde Leyendo mi libro Con este niño Y poco más Nos vemos en el siguiente Chao